hola en el vídeo de hoy he hecho unos cheese cupcakes es perfecto para eso para no hacer una tarta grande tenéis ya cupcakes individuales y es para una persona que no tenga que ir a cortar y tenéis uno individual para cada persona lo ponéis en un tupper y lo lleváis a cualquier fiesta que tengáis alguna reunión familiar un cumpleaños puse mi menmelada que hice en mi otro vídeo que lo tengo el link abajo y estos son los siguientes ingredientes los ingredientes para el cheesecake vamos a necesitar 11 galletas digestivas ya están troceadas no pasa nada si hay unos más grandes vale no tengo una máquina para para machacar sabes así que lo machaco con un vaso un vaso mismo o también con el rodillo 50 gramos de mantequilla derretida vamos a necesitar para relleno una una cuchara de harina dos huevos aquí tengo un limón mediano está rallada y exprimida vamos a necesitar 450 gramos de queso cremoso esta es la de mercadona un yogur natural 200 gramos de azúcar y también para arriba vamos a necesitar la mermelada que hice esta es la mermelada que os dejaré un vídeo abajo para empezar voy a poner la mantequilla aquí a la galleta y voy a mezclar ya precalentado el horno a 185 es mejor precalentarlo ya lo tenéis hecho es una cosa menos si queréis más galletas porque queréis más grosor poner más galletas aquí tengo el molde de cupcakes vale con las cápsulas si no tenéis cápsulas engrasar bien el molde y voy a añadir una cuchara a cada uno y una cuchara tres cuartos de una cuchara y lo que voy a hacer con el vaso aplastar el molde vale cuidado primero con los dedos y luego con esto si no lo queréis hacer con el vaso con los dedos voy a poner esto unos cinco minutos al horno para que se hagan un poco las galletas para que esté un poquito tostado y ya de paso empiezo con el relleno en el bol tengo 450 gramos de queso cremoso no vamos a necesitar mixer empezamos a mezclar bien si queréis usar mixer perfecto pero así hago músculos y voy a añadir los 200 gramos de azúcar y mezclo bien añado añado dos huevos y mezclo bien añado el yogur yogur natural es para darle esa acidez voy a añadir la cuchara de harina es una cuchara y también el extracto de limón y la ralladura y una cucharita de vainilla que no lo he puesto pero si una cucharita de vainilla extracto de vainilla y mezclamos bien esto he puesto la masa en una jarra así el trabajo es más simple ya he sacado esto del horno hasta cinco minutos y lo que voy a hacer es añadirlo tres cuartos uy me he pasado no pasa nada si te pasas y lo que voy a hacer es añadir una cuchara una cucharita de fresa y mezclo mezclo un poquito con con el cuchillo lo voy a meter en el horno como os he dicho a 185 para 20 minutos 25 minutos bueno así han quedado al final lo puse toda la noche en el frigorífico salieron en el horno estuvieron 25 minutos en el horno y le he puesto mermelada la mermelada que hice en mi otro vídeo si no os dejo un link abajo del vídeo y si no queréis poner mermelada no tenéis que poner mermelada es opcional y por dentro pues tenéis esta sorpresa de mermelada de fresa si no queréis poner la mermelada si veis en veis la mermelada si no queréis poner mermelada y dejarla así perfecto es perfecto para eso para un regalo o incluso si no queréis hacer una tarta entera de queso tenéis unos pequeñitos cupcakes algunos algunos tienen las cápsulas los quitáis cuando eso o que lo quiten esa propia persona bueno que tengáis un buen día y recordad que todos mis ingredientes están abajo si no estáis suscritos suscribíos a mi canal y si no y si no me seguís en mis redes sociales seguidme que voy poniendo fotos de mí y de mi hija o de lo que hago y nos veremos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós